No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue, y esto principalmente significa muchísimo para los fanáticos del Wizarding World. Hogwarts Legacy ha levantado la ceja de muchas personas y es uno de los títulos más esperados de 2023. Bueno, el momento ha llegado para Avalanche Software y Warner Bros. Games, quienes nos presentan este gigantesco título, el cual apuesta por ser la experiencia definitiva para todos los amantes de Harry Potter. ¿De verdad es tan mágico y maravilloso este juego? A continuación lo descubriremos. A lo largo de la historia de los videojuegos hemos visto diversas entregas del mundo mágico inspiradas en las películas y libros de Harry Potter. Desgraciadamente, la mayoría de estos títulos han quedado a deber en cuanto a experiencia que el usuario quiere encontrar en este fantástico mundo. Dicho eso, Hogwarts Legacy busca satisfacer todas esas expectativas y necesidades que ha tenido el fan empedernido de la saga durante todos estos años, con el propósito de convertirse en el juego definitivo de la serie. Ahora sí, entremos de lleno en el juego. La historia que presenta Hogwarts Legacy se desarrolla en el siglo XIX, aproximadamente en el año de 1890. Nuestro personaje, un adolescente de 17 años, tiene el privilegio de ser aceptado en el Colegio de Magia y Hechicería de Hogwarts a partir del quinto año. Esto es un acto inédito ya que en palabras de los profesores y las personas involucradas en la escuela nunca antes se había concedido tal favor a un estudiante. Para ser más amena y tranquila a su llegada a Hogwarts, el profesor Figg, instructor en el arte de la defensa mágica, tiene como encomienda orientar y supervisar el desarrollo académico de nuestro personaje. Al cabo de unos minutos, un terrible accidente provocado por una magia antigua interrumpe su pacífica y tradicional llegada a Hogwarts y, por alguna extraña razón, nuestro personaje queda conectado a estos eventos. Además, gracias a algunos pensaderos que encontramos por ahí, descubrimos que es posible acceder a visiones especiales, a las cuales solo tienen acceso los poseedores de magia antigua. Como ya podrás deducir hasta esta parte, ambas situaciones comienzan a dar forma al pasado de nuestro personaje. Una de las muchas virtudes que tiene Hogwarts Legacy, especialmente en la parte narrativa, es que se separa completamente de los hechos contados tanto en las películas como en los libros de Harry Potter, apostando únicamente por lugares y referencias para dar vida a un lore completamente nuevo y fresco. Por otro lado, durante tu estadía en Hogwarts encontrarás personajes con apellidos bastante reconocibles que automáticamente podrás identificar como antepasados de los personajes que vimos en el cine y los libros, como el director de la escuela, Phineas Nicholas Black, o la subdirectora, Matilda Weasley, así como muchos otros que dejaremos que encuentres por cuenta propia. Tal y como dicta la tradición de los recién llegados a Hogwarts, es necesario que los estudiantes se integren a una de las cuatro míticas casas del castillo, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff o Ravenclaw. Estas serán su hogar para sus futuros años en el colegio y, más importante aún, es uno de los eventos clave con los que cualquier fan se puede identificar. Para este punto, el sombrero seleccionador se encargará de hacer diversas preguntas y las respuestas influirán en la decisión final. Si nuestro personaje llega a Hogwarts con mucha valentía o timidez, si es capaz de enfrentar retos mayores o evitarlos para optar por la seguridad, entre otras respuestas. Como dato curioso, y para aportar todavía más magia al asunto, es posible vincular tu cuenta de Wizarding World al juego para determinar automáticamente tanto tu casa como otras características del mundo mágico. Como sea, si la decisión final no es de tu agrado, siempre existe la posibilidad de cambiarla a la que más te guste. ¡Que sea Gryffindor! Así es como la historia lleva de la mano a cada jugador por los puntos más importantes del colegio de Hogwarts, presentando a los diferentes personajes de la trama, introduciendo los hechizos más populares en clases y, por supuesto, tratando de resolver el gran enigma de la magia antigua manifestada en el protagonista. Tal y como se ha descrito a lo largo de los años, Hogwarts y sus alrededores son lugares colosales, llenos de misterios y actividades por realizar y cuya información desborda en grandes cantidades a través de libros con páginas perdidas, acertijos que solo se resuelven con hechizos, puzzles y mucho más. Tantos datos deben registrarse en algún lugar, por lo que el juego se encarga de presentar la guía de campo, una especie de bitácora donde el jugador puede registrar todo lo que se vaya encontrando en su exploración, información de los lugares especiales, hechizos aprendidos, colecciones que se van consiguiendo a lo largo de la historia, el inventario, las misiones, etc. Por si fuera poco, a lo largo del mapa hay muchísimos acertijos que se deben resolver con diferentes encantamientos aprendidos en las misiones secundarias. Ya sabes, colocar cierto objeto en su lugar correcto gracias a Wingardium Leviosa y listo. Ah, y recuerda, es Leviosa, no Leviosa. Ahora bien, al ser un juego de mundo abierto, Hogwarts y todos sus alrededores son gigantescos, por lo que la exploración tanto a pie como con los diversos medios de transporte es obligatoria para encontrar las mil y una actividades que están disponibles. Conforme se vaya avanzando en la historia, aparecerán más cosas por hacer y terminarás con un mapa cargado de actividades. Pero que en su mayoría se siente abandonado y un poco solitario, comparamos vacíos y una que otra estructura adornando los terrenos. En comparación con otros juegos, técnicamente sí se siente vivo, pues al margen de todas estas actividades se pueden encontrar criaturas mágicas para registrar, campamentos de enemigos para limpiar, cuevas secretas con un par de acertijos. Entre la historia que presenta el juego y la exploración por todo Hogwarts y sus alrededores, podemos encontrar unas 25 o 30 horas de diversión, mismas que se pueden incrementar a 40, 50, incluso más dependiendo si se quiere llegar al 100% de registro. Hogwarts Legacy es un juego largo, cuya duración se reparte en varias misiones entretenidas como un sistema de exploración que sabe dividirse muy bien. Nunca sentimos que una u otra cosa fuera excesiva o cansada, sabiendo manejar muy bien todos los tiempos. Claro, todo lo anterior es sin contar las horas que vas a gastar observando todos y cada uno de los lugares característicos que hemos visto en las películas. Si eres fan empedernido del Wizarding World, te alegrarás saber que esto es una carta de amor para todos los fans de Harry Potter, cuidando hasta el más mínimo detalle y haciéndote sentir como si verdaderamente estuvieras en la escuela más famosa de magia y hechicería. Afortunadamente, Hogwarts Legacy también acierta en su sistema de juego, mismo que encontramos muy bien implementado y que puede representar todo un reto para los jugadores. Hogwarts Legacy se apoya en sus amplios hechizos para crear su sistema de combate. La varita es nuestra pieza fundamental para entablar batallas, dando la oportunidad de combinar hechizos antiguos, lo que equivale a los ataques melee, con hechizos más fuertes como Expelliarmus, Incendio, Repulso o Levioso, por mencionar algunos. Combinarlos hace que los puntos de daño que reciban los enemigos se multipliquen para bajar mucho más salud con cada ráfaga de ataque. También existe la posibilidad de realizar parries gracias al encantamiento protejo. Cada vez que un enemigo realice un ataque que se puede regresar, aparecerá un símbolo brilloso en la cabeza del jugador que indica el momento exacto para hacer el contraataque. Eso sí, no todo es mover la varita a lo loco, pues el personaje también tiene la agilidad suficiente para evadir ataques, saltar e incluso correr si la ocasión lo amerita. ¿Con hambre de más retos? Entonces presta atención. Algunos magos, brujas y criaturas de niveles más altos también pueden activar sus burbujas protejo como mecanismo de defensa, por lo que es necesario romperla para que se pueda hacer daño. El color de cada burbuja indica la categoría de hechizo que se debe realizar para poder romperlo. Por ejemplo, las de color amarillo se pueden romper con el encantamiento levioso, mientras que las de color morado solo se pueden atravesar con accio o de pulso y así respectivamente. ¿Quieres más complejidad? Sin problemas. Durante cada combate existe la posibilidad de que a cierto número de combos conectados los enemigos liberen una especie de fragmentos brillosos. Estos fragmentos van llenando una barra de luz que da la posibilidad de rematar a los enemigos más débiles de un solo golpe o bien bajarles una cantidad de salud moderada. En paralelo, también existen misiones de sigilo, cuyo encantamiento, desilusión, es necesario para que las otras personas no te detecten. Todo esto se revela ante el jugador como un sistema de combate complejo, donde la paciencia y la práctica son un punto fundamental que debes tener en cuenta, sobre todo si quieres jugar en los modos más difíciles. El ensayo y el error constituyen un punto básico que será recurrente hasta que el jugador se adapte por completo. Y sí, por si te lo preguntabas, también se pueden realizar las tan codiciadas maldiciones imperdonables, Crucio, Imperio y Abada Kedavra. Para acceder a estos poderes es necesario subir de nivel en nuestro árbol de habilidades, que aquí es conocido como Talento. Esta sección está dividida en cinco clases, Hechizos, Artes Oscuras, Principales, Sigilo y Sala de Menesteres, cada una con sus respectivas bonificaciones y potenciadores para cada herramienta. Una razón más por las que las batallas y misiones deben afrontarse de la mejor manera posible. Para aquellos que extrañaban Dark Souls o Elden Ring, también es posible cambiar los diversos atuendos del personaje para elevar su nivel, ya sea con sombreros, capas, guantes o batas, todas arrojan un cierto nivel de ataque y defensa, por lo que encontrar la mejor combinación es una constante durante todo el juego. Ya para terminar, como todo buen estudiante sabe, la magia no lo es todo, y debe de haber un cierto equilibrio con la creación de pociones y la herbolaria. Para esto, existen diferentes pociones y vegetación mágica que te puede auxiliar en combate o durante la exploración. Si tienes una poción máxima y una mandrágora, se pueden combinar para aturdir a los enemigos durante el combate. Con todo esto es más que suficiente para decir que Hogwarts Legacy es un título muy completo, que te robará muchísimas horas si quieres exprimir hasta el último punto de todos sus apartados. Es más, lamentamos saltarnos varios puntos que también son importantes, como los minijuegos o las áreas de interés como Hogsmeade, pero las horas no nos alcanzan para hablar con detalle de cada elemento. Realmente puedes sentir lo ambicioso que fue Avalanche Software con este juego, pues el tamaño y la cantidad de cosas por hacer raya en lo ridículo. Por la parte del rendimiento, debemos decir que nuestra experiencia con Hogwarts Legacy fue satisfactoria. Pudimos jugar en una PlayStation 5 y la consola respondió bien durante todas nuestras sesiones de juego. Sin embargo, existieron un par de crasheos que alentaban nuestro progreso. Como ya es tradición, existen varios modos con los que puedes disfrutar el juego. Modo rendimiento, priorizando los cuadros por segundo por encima de lo gráfico, modo fidelidad que potencia los gráficos y modo rendimiento con ray tracing. Otro punto que nos deja un poco de sabor amargo fue en las expresiones de los personajes. Algunos cuentan con una animación un poco extraña que a veces se siente irreal, pues los personajes parecen tener cuerpo de robot, caso contrario a los efectos de luz que se pueden apreciar gracias a los hechizos. El trabajo de iluminación es un punto a destacar y da pie a querer hacer lumus a cada rato. Por la parte auditiva debemos de aplaudir a Avalanche Software, pues realizaron un trabajo fenomenal. Durante cada momento de la historia y los combates, la música te acompaña al ritmo de la orquesta, como si estuvieras en una película. Un plus más fue el doblaje. Hogwarts Legacy cuenta con español latino, que debes de descargar en el menú por cierto, y todas sus voces cuentan con actores que le dan una personalidad única a cada personaje. Como dato curioso, Hogwarts Legacy cuenta con lip sync para las voces, por lo que los labios de los personajes se mueven al ritmo de las palabras. Por último, los efectos de audio también pasan la prueba, pues tanto los hechizos, efectos y ambientación suenan muy bien durante todo momento. Pudimos jugar con unos audífonos Pulse 3D de PlayStation 5 y uff, es algo que recomendamos hacer. Si llegaste a este punto, es más que obvio decir que Hogwarts Legacy vale la pena. Es uno de los juegos más impresionantes que ha tenido la saga y uno de los productos más interesantes de toda la franquicia. Nos atrevemos a decir que es un juego infaltable para todos los fanáticos de los mundos abiertos y ni qué decir para los fanáticos del Wizarding World. Estamos seguros que cumplirá todas las expectativas que tengas, por lo que no nos queda otra cosa más que desearte suerte en tus aventuras por todo Hogwarts. ¡Suscríbete al canal!